Muchas felicidades, la divina. Oh, mi amor, mi vida, que os sufro por tu adiós en mi soledad. Que el tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. Te quiero ver, oh, si contigo estás, le pido adiós. Oh, yo lo haré por siempre. Oh, mi amor, mi vida, muero, sufro. Oh, si no estás, oh, no, que soledad. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí. Dime si aún eres mi amor. Señor, a ti te amaré. Oh, si por siempre así le pido adiós. Que vuelvas a mí. Muchas felicidades, la divina, por tu cumpleaños. A ver, los chicos del coro, a ver si me hacen coro. Oh, lo hacéis. Oh, lo hacéis. Oh, lo hacéis. Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Quiero un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Y estoy enamorado Y tu amor me hace grande Y estoy enamorado Y qué bien, y qué bien me hace amarte Ese coro Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Y estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y qué bien, y qué bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tu boca de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Y estoy enamorado Y estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y qué bien, y qué bien me hace amarte Los chicos del coro Y qué bien, y qué bien, y qué bien Una contemporánea Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Me falta todo, que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Es el destino que me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí Ese color El dolor, el dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro Porque sufro pensando en tu amor Y quiero verte, tenerte y abrazarte Y entregarte todo mi corazón Y entregarte todo mi corazón Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Me falta todo, que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí Que el dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y abrazarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Bravo, bueno Bravo ¿Quieren algo moderno o algo antiguo? Llegó borracho el borracho Bien borracho Voy a tratarles algo de la oreja de Bangkok No sé aún si me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Y que me atrajo a ti Abrazaste en mis abrazos Vigilando aquel momento El que fuera el primero Y lo guardaste para mí Si pudiera volver a nacer Te vería cada amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a quitarles una mamita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco te olvida Con mucho que pasen los años del agua en su vida El día de la despedida De la playa de mi vida Te hizo una promesa De volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Y que me atrajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco te olvida Por mucho que pasen los años del agua en su vida Y un día verás que este loco Debería de mi vida ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Muchas felicidades, Ludivina, en tu cumpleaños. Un aplauso a los chicos del coro. Y a las chicas del coro, un aplauso.